Hoy comienza el jury de enjuiciamiento a uno de los jueces que impulsó la industria del juicio y de los amparos en el marco de los reclamos de los gendarmes. Se trata del correntino Humberto de Biase Echeverría, que será juzgado este lunes por mal desempeño de sus funciones, ya que hace casi dos años en un mismo día benefició con medidas cautelares a más de 17.000 miembros de gendarmería en amparos por reclamos de reajustes salariales. El magistrado de Santo Tomé, quien está suspendido, comenzó a declarar a las 8 de esta mañana ante el jurado de enjuiciamiento de Corrientes en una causa que podría terminar con su destitución. En diciembre de 2010 y cuando Biase Echeverría era titular del juzgado civil comercial de menores y familia de Santo Tomé, benefició en un mismo día con medidas cautelares a 17.060 miembros de la gendarmería nacional en acciones de amparo por reclamos de reajustes salariales, según consignó el diario Tiempo Argentino. Se trata de cuatro causas con múltiples actores presentadas el 10 de diciembre de 2010 con diferencia de pocos minutos y por una misma abogada, Josefa Raquel Milán, que de Biase aprobó. Después de dar lugar a las cautelares, el magistrado se declaró incompetente y giró los expedientes para su sorteo, consumando una maniobra perjudicial. Recordemos que en mayo pasado y por razones idénticas fue destituida otra jueza de Santo Tomé, Graciela Beatriz Duarte.